El día de hoy el Vivero Municipal tiene el gusto de presentarles cómo se elabora la lombricomposta. Nos acompaña nuestro compañero Francisco Vázquez Hernández, el cual nos muestra que uno de los requerimientos básicos para el mantenimiento de la lombricomposta es mantener un adecuado nivel de humedad, en el cual se realiza con un riego ligero, no con un chorro directo para lastimar las lombrices. Entre los requerimientos nutricionales para el desarrollo de las lombrices está el agregar materia orgánica que puede ser desechos alimenticios como son restos de verduras y frutas, así como el uso de excretas animales como moho, estiércol de borrego, de cerdo o vaca. Entre los cuidados que debemos de mantener también es mantenerles en una zona sombreada para que la lombriz tenga una zona de confort y pueda desarrollarse adecuadamente. Recordemos que este principio básico ayudará a reducir el alto índice de desechos en vertederos municipales, que pueden ser aprovechados para el uso de la jardinería y la agricultura, por mantener un TEPA más ecológico y de uso responsable de nuestros recursos. Otra manera de poder compostear es la composta tradicional en la cual desechos orgánicos se acumulan en un proceso de degradación. Este proceso puede ser lento o acelerado a través de diferentes mecanismos como mojarla, darle vuelta o añadir principios acelerantes como levadura de cerveza. Una invitación a la ciudadanía es aprovechar estos recursos como hojarasca y en vez de hacer la quema de hojas como se hace comúnmente, reservar un lugar donde se puedan descomponer y así generar una composta en casa. Devolvamos a la naturaleza lo mucho que nos ha dado. Vigésima tercera semana del medio ambiente. Gobierno de Tepatitlán de Morelos, la perla de los altos.